Quintana Roo, Meganeus, guión con una inversión de más de 50 millones de dólares, Grupo Escareta anunció que el próximo mes de diciembre abrirá sus puertas al Parque Zavaje, el cual tendrá un río de rápidos, único en Latinoamérica. Carlos Contzance, vicepresidente de dicha marca, indicó que actualmente trabajan más de 1.200 colaboradores en la creación de la infraestructura de este parque temático, y una vez que entre en marcha, contará con 350 colaboradores directos. El parque, se ubica a un costado de Soximilco, también creación del mismo grupo. Cabe destacar que en dicha zona se encontraba un sitio, que había sido convertido primero en una sascabera y posteriormente en basurero, y después fue transformado para realizar estos dos proyectos. Expreso que ante el crecimiento en infraestructura hotelera, que se tiene contemplado para Cancún, especialmente en las zonas de Isla Blanca y Playa Mujeres, se trata de un parque que será un gran atractivo para todos aquellos turistas que visiten nuestro destino. Zavage ofrecerá más de seis actividades, entre las que destacan, tirolesas, vuelos en forma horizontal, recorridos con obstáculos, a través de autos especiales todoterreno, así como tour en lanchas rápidas. Sin embargo, el principal atractivo será un río de rápidos con corriente artificial, creada por turbinas especiales, que se construyen con tecnología coreana. El parque ofrecerá el paquete de actividades en conjunto, o bien, con un costo especial por cada una. Indicó, que en conjunto, los parques del Grupo Sparet pretenden cerrar este año con 7 millones de visitantes. Miguel Sánchez